Bajo la consigna de impulsar la participación de la mujer en la implementación y ejercicio de la política regional y proponer políticas, planes y normas que contribuyan a cerrar brechas de inequidad de género en la región La Libertada, se juramentó el Comité Directivo de Consejo Regional de la Mujer para el periodo 2016-2018, cargo que es presidido por la subgerenta de Desarrollo Social del Gobierno Regional La Libertada, licenciada María del Carmen Herrera Florian. En el Consejo Regional hay instituciones públicas y privadas que vamos a plantearnos un plan de trabajo para este año en el marco del Programa Regional de Población que se elaboró con la anterior directiva y que tiene vigencia hasta el 2021. La actual presidenta fue juramentada por el gerente regional de Administración Jesús Alberto Jiménez García, quien a nombre del gobernador regional Luis Valdés Farías, felicitó a la actual directiva, augurándoles muchos éxitos en el ejercicio de su labor en beneficio de la mujer liberteña. Los principales retos creemos que es justamente poner en el tapete o poner en agenda todos los problemas que impiden que las mujeres tengan un posicionamiento real en nuestra región y el reto es principalmente cerrar las brechas. La recientemente juramentada presidenta expresó su satisfacción por la responsabilidad que acaba de asumir, manifestando que a la fecha hay mucho por trabajar en lo concerniente a brindar mayores oportunidades a la mujer del ande liberteño, para que tenga las mismas oportunidades, fundamentalmente en el acceso a la educación de calidad y a oportunidades laborales. Gracias por ver el video.